La delicada situación del rapero estadounidense en homenaje del pianista estadounidense Arthur Heinlein. Los espero con detalles en Show Caracol. Hola, hola, qué alegría saludarlos y darles la bienvenida a Show Caracol. El rapero estadounidense DMX se encuentra hospitalizado y en delicado estado de salud tras un infarto provocado por una presión. Y seguimos en Nueva York, pero esta vez para contarles que los teatros de Broadway comienzan a reactivarse después de un año de estar cerrados por la pandemia. Conocer a Feria Positiva, Feria Popular. Arthur Heinlein es un virtuoso pianista estadounidense nominado en múltiples ocasiones a los premios Billboard. Hoy nos muestra su trabajo discográfico, piano y mujer, en el que participa nuestra colombiana Goyo. Y prográmese para las actividades culturales de la semana porque hay para todos los gustos presenciales y virtuales. Música, teatro y grandes exposiciones hacen parte de la agenda. Y llegó el momento para los recomendados del cine y la actualidad del séptimo arte con nuestro cine fanático Luis Carlos Rueda. Y me despido con el concierto de música sacra ofrecido por la Orquesta de Cámara de Barranquilla y el coro lírica OC, interpretando la misa de coronación K317, escrita por Wolf and Amadeus Mozart para las celebraciones de Pascua. Con ellos me despido. Un abrazo grande y feliz tarde. Hola, qué alegría saludarlos y darles la bienvenida a Show Caracol. Acaba de iniciar la entrega número 27 de los premios SAG del sindicato de actores que reconoce las mejores interpretaciones del año en cine y... La cantante Demi Lovato recreó en un impactante video el día 24 de julio de 2018 en que sufrió una sobredosis. Sonidos urbanos, hawaianos y un poco de reggae es la propuesta de los Kalimán, una agrupación conformada por dos hermanos de Pradera, Valle del Cauca, quienes son barberos de profesión, pero músicos por pasión. Y la cantante Miley Cyrus interpretó clásicos del rock and roll en el Lucasfilm Stadium de Indianapolis en la final de un torneo de baloncesto masculino de la NCAA. Con esta descarga rockera me despido. Un fuerte abrazo y feliz tarde.